Música Te fuiste como la última esperanza después de tantas andanzas y tantas complicaciones Te confieso que no tengo arduo rencor Si es por amor pido que Dios te perdone y yo que tanto luché para que no me abandones Impreso tu amor quedó dentro de mi corazón porque mi alma es muy noble La lluvia en mis labios humedeció a aquellos que tantas veces te profesaron amores Pero el tiempo se encargó de borrar mis ilusiones Tras de aguantar despecho y desarregué mis temores Le abrí la puerta al corral y fueron mis ilusiones Tras la huella que dejaste envuelta entre tus pasiones Y es el último guayabo que yo sufro por un hombre Traté de aguantar despecho y desarregué mis temores Le abrí la puerta al corral y fueron mis ilusiones Tras la huella que dejaste envuelta entre tus pasiones Y es el último guayabo que yo sufro por un hombre Música Música Tu ausencia de amor dejó un gran vacío en mi alma Y desde ellos de decepciones Hasta la fuerza la perdí por tu abandono Y sin encono tuve mis reflexiones Lo duro que hay que luchar para que un amor se logre Sin juez y ha habido igualdad y fuerza de voluntad Pa' superar los errores Mi propia dicha siente que lo voy a escapar Y no me creo incapaz Porque te recuerdo y llore Algún día te darás cuenta de tus malas decisiones Yo quiero un amor sincero y con buenas intenciones Con actitud positiva y que nunca me traicione Que en el verano me quiera Que en el invierno me añore Y que me arranque el despecho Que el corazón me carcome Música Yo quiero un amor sincero y con buenas intenciones Con actitud positiva y que nunca me traicione Que en el verano me quiera Que en el invierno me añore Y que me arranque el despecho Que el corazón me carcome Música 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 Música